¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Folagor y bienvenidos a Pokémon Naranja! Y bueno, gracias a un comentario del vídeo de ayer que voy a leer ahora mismo, sé lo que tengo que hacer, porque es que si no estaba perdidísimo. En fin, vamos a leerlo. El comentario es de una o de un tal Drajaero, o Dragaero, o Drajaero, en fin, es lo que hay. Y pone, mira Folagor, después de ganar al líder tienes que volver con la entrenadora camuflada, la de los Ditos, te dará un huevo. Después vuelves todo hasta Isla Tángelo y llegas a Isla Mandarina. Entras en la factoría y apagas el interruptor de la pared. Pelerás contra Bat y Casey, o Cassidy, no sé. Después creo que salís y entras en la factoría y tienes que volver a pelear con un Drusy. Salís otra vez y vuelves a entrar en la factoría para obtener un objeto, después hablas con la niña del Onix de Cristal y puedes entrar a la cueva de Cristal. Vale, pues muy bien. No sé, no sé qué hack habrás jugado tú, pero yo por lo menos no puedo. A ver, un momento. A ver, ¿sabes o no sabes? Vale. Vamos a volver a lo de la factoría porque que yo sepa, repito, que yo sepa, no puedo tocar la factoría. ¡Hostia, un revivir! Cojones, súper random todo, súper random. Bueno, vamos a lo de la factoría, como os digo, porque no sé si recordáis que no me dejaba pasar o no podía porque mi Pikachu, no sé qué cojones, pasaba. A ver, un momento. ¿Veis que no puedo, no? No puedo tocar nada, ni el interruptor, ni nada. ¿Has visto? ¿Veis, no? Vale, ¿no ves? Que mi Pikachu está perdiendo el control. Vale, pues lo mismo tengo que dejar a mi Pikachu en la caja. Se me acaba de ocurrir, puede que no, pero vamos a intentarlo, por supuesto. Ahora me lo hago en la caja y tengo 50.000 Pokémon más. No, no tengo ninguno. Vale, vamos a dejar a Pikachu. Pikachu, volverá por ti, tranquilo. ¿Tú qué me dices? ¡Che, flaco! También estás de paso en esta ciudad extraña. Incluso ataca a Snowball en la calle. Te aconsejo que te diga lo mínimo. Dani, entra en el norte de la isla de Isla Nabel. ¿Dani? No sé. Supongo que será... No sé. En fin, vamos a ver si ahora... Mi Pikachu en teoría no se debería de dañar. En teoría. Porque no le tengo a mi equipo. Lo mismo, no sé. A ver, ¿puedo pasar? No. No. No puedo pasar, no puedo pasar. Así que lo que vamos a hacer es ir directamente a lo del Onix. Hacer lo del Onix porque todo lo que me ha dicho... O sea, me ha dicho lo del Dito, pero lo del Dito supongo que será para coger un huevo de Dito y ya está. Pero yo no quiero un huevo de Dito. No, no quiero. O sea, ¿para qué quiero yo un huevo de Dito? Para nada. A ver, aquí también estoy leyendo. He leído un comentario de otro que pone. De José Gregorio Saquera de Sousa. O sea, ojo el nombre. Tiene cojones. Es nombre de político. José Gregorio Saquera de Sousa. Toca de los cojones. Bueno, como digo. Fola, tienes que apagar el interruptor de la central eléctrica y después prepararte y comprar muchas Ultra Balls. Verás al Onix de Cristal. Créeme, te servirá. Yo lo tengo y es muy bueno. Vale, a mí la verdad es que lo del Onix de Cristal me la trae bastante floja. Capturarlo porque no lo quiero capturar. Pero no sé si el hombre este me pedía capturarlo o que me pedía. Vale. O sea, solo tengo que encontrarlo y derrotarlo. O sea, que no tengo que capturar nada. De hecho, es que tengo cinco... Vamos, tengo poquísimas Ultra Balls. Tengo, fijaos, dos Super Balls y siete Poke Balls. Con eso podría capturarlo, pero vamos. Yo y mi suerte yo creo que no lo capturamos. Pero bueno, vamos. Espero que no necesite destello. O sea, espero y quiero no necesitar destello. Por favor, Fola. Por favor. Por favor. Por favor. Vale. No necesito destello, cosa que está fenomenal. Pero esto, puff. Puff. Poco raro todo, pero vale. Bueno, estamos en la Cueva de Cristal. En lo del Onix. Así que de momento vamos bien. Vamos por aquí. Esto me da mi ocasión laberinto. Voy a estar todo el capítulo aquí. Lo veo. Van un Sheldr. Vamos a poner a mi Charizard. Aquí porque todos tienen pinta... ¿Esto? ¿Qué cojones, tío? ¡Ah, mira, el Onix! ¡Ah! ¡Oh, qué grande! Por aquí ya está todo, ¿no? A ver. Un Cloister. Me da bastante experiencia. Vamos a ver. Vale, por aquí nada. Vale. A ver. Ese Onix. La verdad es que mola. Mola mucho ese Onix. Este es un puto laberinto, tío. A ver que me acuerde yo. Por aquí. ¿Hemos estado por aquí? Oh, no. No sé, eh. Estoy perdido. Por aquí creo que sí que hemos estado. Sí, por aquí sí. A ver. Creo que estoy yendo para atrás. Creo y solo creo. Un Tangela. Will Tangela. O sea, son todos... Serán todos tipo planta hielo, ¿no? Digo yo. ¿Por aquí hemos estado o no hemos estado? Yo creo que sí. Ah, no, no, no. Hay un objeto. Así que no. La verdad es que es bastante raro todo esto. Y el Onix mola una barbaridad, eh. El Onix, eh. Me habéis dicho que es de tipo... Hielo roca. Así que, hostia. Bright Powder. Esto era ni más ni menos que... A ver si me acuerdo lo que era Bright Powder. Un ítem que... No sé lo que significa cast. En inglés. En fin. A ver, ¿tengo repelentes o no tengo repelentes? Porque pasa de estar aquí y... Sí, yo creo que... Vamos, recuerdo haber comprado repelentes, ¿verdad? ¿En serio no he comprado ningún repelente? Pues nada. Tendré que aguantarme entonces. A ver, los Shelders los puedo matar de un... Es que no los puedo matar de un Ember. No me renta. Pues nada, escapemos. Nada, por aquí... Por aquí sabemos que no. Veamos... Por aquí yo creo que he estado. Puto laberinto, tú. Vale. Por aquí no podemos. Este es otro sitio. Puede que ya hemos llegado. A ver. Ups, pero no puedo pasar. Quiero decir, no puedo pasar por ahí abajo. Tiene que ser por ahí abajo, probablemente. Pero no puedo. No puedo, que yo... Que yo crea, vamos. Lo mismo... Sí. Ay, tiene que haber un sitio. Tiene que haber un sitio en el que me deje, vamos. Por huevos. Si a la gente le dejaba, a mí me tiene que dejar también. A mí no me rayéis. Vale, esto es lo del objeto, ¿verdad? Esto es lo del objeto, así que por aquí sabemos que no. O sea, esto es lo del objeto. Vale, por ahí no hay nada. Así que... A ver. Charizard, ¿me dices por dónde es o cómo va la cosa? Joder, tío. Es que cada cinco pasos, tío. Tenía que haber comprado repelentes, coño. A ver. Tiene que ser algo de aquí. Algo de aquí. No os vais a creer esto. Mira, fijaos lo que hay que hacer. Hay que saltar, ¿en serio? O sea, ¿en serio? ¿Me lo estás diciendo en serio? O sea, ¿me lo estás diciendo con una mente tan brillante como yo no sabía que había que saltar? ¿Una piedra? En fin. En fin, en fin. Es que esto me cabrea una barbaridad. Aquí está el Onix. Cago en la cona. O sea, ¿qué me hace pensar a mí que hay que saltar? O sea, dímelo tú. ¿Qué cojones me hace pensar a mí que hay que saltar? Madre mía. Media hora aquí para hacer nada. Hola, Onix. ¿Qué tal? A ver. El Onix es, como hemos dicho, acero... No, hielo. Hielo... Roca. Así que mi Charizard no creo que tenga ningún tipo de problema. A priori. Vamos a Charizard. Lucha con él. O no hay que luchar. ¡Guau! Este es el Onix de cristal del que me habló aquella niña. El Onix de cristal te está atacando. Vale. Es lo que quería, ¿no? Pues venga. Vamos, Onix. Corazón mío. Vamos a ser amigos, por favor. Un Onix apareció. Bueno, Onix salvaje apareció. A ver, Onix de mi vida. Sé buena persona y... Te voy a intentar capturar dos veces, ¿eh? ¡Venga, hasta luego, Onix! Hasta... ¿En serio? Vale, que es tipo hielo, tío. Pero... Nivel 27. Un asquaz. Un asquaz de bichas. Aníbal, por favor, de un golpe. Vamos, no me jodas. Vamos, no me jodas que le he matado un golpe. Vale, por aquí nada. Un poco triste que le mate de un golpe de un asquaz porque... No entiendo la verdad. O sea, a ti... A este Cloyster no le mato de un asquaz, ¿vale? Que tenga mala defensa especial ese Onix, pero... ¿Es para tanto, en serio? Nada, esto no me gusta. No me gusta Scariface. No. Vale, pues supongo que ahora habrá que salir por aquí. No, porque no tengo cascada. Pero sí que habrá que salir por este lado de la derecha, ¿verdad? En efecto. ¡Hombre! Un aplauso, un aplauso. Gran, gran puzzle. Que... Sin ninguna duda... Sin ninguna duda... Me ha hecho pensar demasiado, ¿eh? Me ha hecho buscarlo en una guía, la verdad. Pero... Vamos, que en la guía que lo he encontrado, el tío dice... Pero qué cojones. Si lo mira en la página web, en una página web que no sé cuál será la verdad. Y... Y vamos, que el tío se queda todo loco diciendo... ¿En serio? ¿También hay que saltar? O sea, no saltas en todo el puzzle y tienes que saltar así por arte de magias. Es que es como decir... En serio. A ver, vamos a hablar con el hombre este que... Espero, espero que me dé la M.O. cascada. O la M... Perdón, la M.O. torbellino. ¿Lo conseguiste? Sí. ¡Guau! Eso es genial. Me has ayudado a continuar mi camino. Te daré algo para el tuyo. Te salió un poco fuerte. ¡Para deshacer los remolinos marinos! Sí, señores. Recuerda siempre que... Eso, ¿no? Vale, me da la M.O. 6. Aquí serás siempre bienvenido. Vale, la niña extranjera. ¡Ah, hombre! Has aprendido a hablar español. Marisa. Gracias por ayudar a mi hermano Mateo. Aquí siempre serás bienvenido. Vale. Pues venga, vamos a enseñarle... Bueno, primero vamos a curar a todos nuestros Pokémon. En este centro Pokémon... Hola, Puti. ¿Qué tal? ¿Algún día me dejarás pasar cuando tenga... 18 años, por favor? El tío que no habla. En fin, vamos a curarnos. Vamos a dejarnos de tonterías. He perdido demasiado tiempo. Supongo que lo cortaré porque he estado... Fácil, he estado creo que 14 minutos. Más otros 5 investigando fuera de cámara. Así que supongo que lo cortaría a 10 minutos o algo así. Porque, en serio, no quiero que veáis hacerme el gilipollas durante 15 minutos. En fin, vamos a enseñarle la M.O. Remolino. ¡Ah, Pololo es capaz! ¿En serio? Pues venga, sí, a Pololo. Vamos a quitarle... Defense Curl, que es Rizo Defensa, creo. O debería ser Rizo Defensa. Pero como no lo he usado todavía... Y Shandlas, no creo que use Rizo Defensa con Shandlas. Pues venga, vamos a enseñarle Remolino y así... En fin, que da igual, ¿no? O sea, me da igual enseñárselo a Lapras que a cualquier otro porque tampoco Remolino no es que sea un ataque demasiado bueno. Así que, pues eso. En fin, vamos a... Subir para arriba. Menos mal. Vamos a poner a Pikachu el primero. Incluso a Bulbasaur para que empiece a subir de nivel. No sé si Bulbasaur evoluciona o no evoluciona. Me había dicho que Squirtle evoluciona al 18. No al 16 como pensaba. Así que probablemente al 18 acabe evolucionando. Aunque tampoco es que lo sepa porque Bulbasaur no evoluciona al 18. Evoluciona al 16, ¿no? O al 14. No, no, al 16. Así que no sé. Pero bueno, ya lo veremos a lo largo del hack. A ver, venga, ¿quieres...? ¿Quiere guerra? No, no quiere guerra. Vale, pues venga. Este Remolino se podrá quitar, ¿te gustes? ¡Sí! ¡Pololo! ¡Usa Remolino, por Dios! ¡Bien! ¿What? ¿Qué? ¿Qué? Espérate, ¿qué? O sea, ¿me lo estás diciendo totalmente...? Dime que no, eh. Dime que no me estás diciendo, en serio, que no puedo pasar. ¿Por qué no puedo pasar? ¡Pero qué polla! ¡Qué polla! ¡Qué polla! ¿Por qué no puedo pasar? O sea... ¿En serio? No entiendo la puta mierda. O sea, el remolino. ¿Por qué no puedo pasar? Si podía pasar, en teoría. Vamos a ir a lo de la central eléctrica porque... Vamos a ver, algo he hecho. O sea, quiero decir... ¿Puedo pasar los remolinos? ¿Por qué no puedo pasarlos ahora? O sea, que alguien me lo explique, tío. Pero si lo he hecho. Tengo la de mío remolino para poder pasar los remolinos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Señor Sergio. Señor Sergio, por favor. Creador del hack. Por favor. Que tu juego sea un poquito más lineal. Un poquito más... Más bueno con los usuarios. Coño, que estamos jugando tu hack. No lo hagas tan... No difícil, sino tan... De no saber hacer nada ni lo que hay que hacer en cualquier momento. Es que es algo que es completamente inútil, tío. ¿En serio? Aquí no puedo hacer nada. No, lo del Pikachu, tío. Aquí no... A ver. ¡Hombre! ¡Hombre! Esta batería parece que da energía a todo el edificio. Quizá apagándola la corte... Vale. Y no había visto ese botón. Fola, ¿no habías visto ese botón en dos capítulos? ¿En serio, Fola? ¿En serio? ¿Qué cojones te pasa hoy? Estás ciego. Ciego. ¡Ay! De verdad, de verdad, de verdad. Ahora sí, ahora sí puedo pasar. Y un Drowsy. ¿Pretendes frustrar nuestros planes, Renacuajo? Con este amplificador atraemos a todos los Pokémon de la ciudad. Gracias a la mente de nuestro Drowsy. Ahí lo veis, arriba a la derecha. Me dan un poquito de miedo los Drowsy, la verdad. Me dan más miedo los Hypnos. Por eso de la leyenda de Pokémon. Y tu Pikachu ya empezó a rebelarse. De veras, he apagado la batería del amplificador. No podéis hacerme nada. Eso es lo que tú te crees. Vamos, probarte para luchar. Bueno, pues hay que luchar. No sé si será lucha doble o cómo será. Pero bueno, por lo menos estamos haciendo algo. No me he quedado atrancado. Ay, en fin. Estoy bastante enfadadito. Bueno, tiene un Drowsy 27-25. Duros, duros de pelar, la verdad. Vamos a dormir a este. Y vamos a... Vamos a darle duro al Raticate. Bueno, no le quita mucho. Cuidado, Bulbasur. Ah, sabía que iba a hacer algo de eso. Bueno, en fin. Vamos con lo duro. Vamos... No. A ver, vamos a hacer un Ember a este. Vamos a matar por lo menos al Raticate. Y asegurarnos de que va a morir. Y así nos quitamos de problemas. Vale, confusión. No me quita mucho. Y vamos a hacerle duro a este Drowsy. Que le mato de un golpe. Yo creo que sí. Bueno, le he hecho un crítico. Tiene buena defensa. No. Vale, pues este Drowsy fuera. Ya está, ¿no? Vale. Vale, me dan mil euros. Gracias. Ya está. El Team Rocket te derrotará donde quiera que te vayas. Vale. El Drowsy ha conseguido escapar de aquí. Vamos, directa por él. Vale, tengo que ir a por él. Supongo. Hombre, me salen poques. Bueno, me sale un Drowsy. Vamos a matarle por si acaso. Pues Swift. Qué rapidez. Ya está. Ya está. ¿Qué pasa? ¿Qué cojones, tío? Ese... Mazo raro todo, ¿verdad? Ya han desaparecido. El Drowsy también ha desaparecido. En efecto. Vale. Pues ya ha hecho todo, ¿no? A ver, voy a leer un momento el comentario de mi vídeo. A ver. Vale, pues ya ha hecho lo del Onix. Y ha apagado esto. No sé si hay que encenderlo. Sí, dame la batería. ¿Por qué no? Cojo el generador. Zaca. Ya tiene batería. Vale. ¿Puedo ponerla por si acaso? Ah, bueno. Si me das dos generadores, pues de puta madre. Tendré uno, ¿no? Sí, tengo solo uno. Vale. Pues... Vamos a ver... Si... Bueno, vamos a curarnos, sí. Vamos a ver si puedo pasar los remolinos. O todavía no. Bueno, no, venga. Bueno, no, sí, venga. Vamos a mirar lo del remolino. Porque es algo que es que realmente no entiendo nada de nada. Porque de verdad es que esto me pone muy nervioso. Hombre, ¿un volcán? ¿Ese volcán lo he visto antes o me he hecho el ciego? ¿Veis el volcán? Un poco raro. Pero bueno. A ver si puedo pasar. Por favor, déjame pasar. Isla Tróvita. Isla Pinkan. No tiene pinta de que me deje pasar, la verdad. Venga, pololo, usa remolino, cariño. No, no, tío. No puedo. No puedo pasar. No puedo pasar. Pues no sé. No sé lo que tengo que hacer, la verdad. Estoy bastante perdidito. Bueno, para la gente que lo sepa, porque seguramente haya gente que lo sepa. Pues decírmelo por aquí abajo, por favor. Porque llevo bastante, bueno, un episodio bastante largo, así que mejor que lo deje por hoy. Y me lo decís aquí abajo en los comentarios, por favor. Bueno, nada, chicos. Lo siento por el capítulo de hoy, pero he estado bastante tiempo en la cueva. Más esto un poco todo confuso. Pero bueno, parece que van a ser así los capítulos de Pokémon Naranja y a vosotros os gusta. A mí la verdad es que me estoy un poco así como diciendo, este hack no está tan bien hecho. Pero aún así, coño, es el hack de Pokémon Naranja. Así que acabarlo lo voy a cajar, joder, lo voy a acabar por mis huevos. Venga, chicos, un saludo y hasta la próxima. Adiós.